qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy ya por fin estamos de vuelta amigos vamos a comenzar con la free cocktail y vamos a hacer apuesta máxima le eche 1600 pesos y pues vamos a ver qué tal nos va amigos vamos a ver qué tal anda hoy la maquinita los bonos de hoy están bastante bajitos este de acá abajo están 180 pesos y el de arriba está en 300 pero pues vamos a ver qué tal nos va amigos eso no es lo importante lo importante son las fresitas y los premios los premios estos grandes de aquí como es el 7 la sandía las estrellas y los bares más que nada ya que acuérdense que al máximo son 1500 o 3000 pesos depende de cuando salga pero pues todo depende uy amigos ahí está amigos nos llevamos la primera fresita pensé que se iba a alcanzar a pasar nos llevamos la primera fresita ojalá me de los premios grandes ok nos va a dar los medianos pero ya son 900 pesos ahí excelente 900 pesos empezamos venga ya tenemos 1900 y feria yo pienso que hoy si le vamos a poder ganar se ve como que está como que si está dando buenos premios esperamos y con esperemos y continúe así y ya tenemos 1600 y amigos el día de ayer bueno de hecho ya tengo toda la semana casi sin subir vídeos ahorita les voy a decir porque si subió vídeos pero en algunos días nada más he subido 1 2 o 3 vídeos porque toda esta semana ha sido semana de ir al hospital semana de ir a estudios semana de ir a quimioterapia semana semana de uy pensé que me iba a dar otra y semana de ir a quimio semana de así puras semanas así de estar en el hospital de estar uy ese me lo pagó un 900 pensé que me iba a dar la fresita aquí pero me dio este de acá en 900 pesos y pues ha sido una semana muy pesada la verdad es por eso que no he traído tantos vídeos de hecho ayer ayer fui a quimio si ayer fui a quimio en la mañana llegué a mi casa como las tres y de verdad que después de llegar a mi casa todo el día me sentí mal todo el día estuve super cansado y aparte de todo me al día de ayer me dolió muchísimo la cabeza y como que me quería dar temperatura afortunadamente no me subió mucho pero ya tenía 37 5 de temperatura y pues eso ya no es normal normal son 36 5 máximo 37 y pues yo ya tenía 37 5 y pues me estuve cuidando de que no me subiera más y estuve descansando para pues para ya estar mejor el día de hoy estuve ya estoy con medicamentos y todo pero todo bien el día de hoy en la mañana me dolía un buen la cabeza bueno no me dolía más o menos la cabeza se paró y temperatura bueno hoy traigo 37 que tampoco es tan normal pero pues ya es menos que ayer esperemos esperemos continúa así porque no me quiero poner poner malo es muy malo ponerse malo más a mí y por eso es que no estaba subiendo vídeos pero ya estoy de vuelta amigos que sepan que el día que no siempre por no subir vídeos es porque ando malo hay veces que simplemente no alcanzo a venir a jugar hay días en los que no sé no tengo internet o cualquier cosa así pero todo bien si alguien quiere platicar conmigo si de hecho hay muchas personas que no subo vídeo y es que van y me preguntan por instagram o por facebook ok estás bien porque no subiste vídeos y cosas así les agradezco muchísimo a todos pero todo bien amigos muchas gracias por sus preocupaciones y el día de hoy les tengo bastantes saludos por todo el apoyo que me han dado amigos también estamos a punto de llegar a 20 mil suscriptores en youtube estamos a punto de llegar a 30 mil seguidores en facebook en serio amigos muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo les voy a mandar saluditos para empezar les voy a mandar saludos a los primeros que han comentado mis vídeos en estos días así que atentos saludos para jaime monje beltrán jesús heriberto ricardo ajuchan ajichan ricardo ay no me acuerdo cómo lo escribí ya tengo una letra pésima ya saben recardo ajuchan perdóname si no estoy pronunciando bien tu nombre pero yo me acuerdo que era algo así y alexis anchundia y susana vásquez un saludo muy especial para ustedes muchísimas gracias por ser de las personas más rápidas en comentarme en youtube hija de su madre ya me quedan nomás 400 pesos y no me fijé porque andaba mandando saludos y me va a dar ahí uno de 60 tengo que doblar sí o sí creo que sí lo ganamos creo que sí creo que sí no lo perdí no manches me quedan 160 pesos 9 18 les voy a dar al parejo a estos espero que no me vaya a tocar el bar vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar mínimo no me va a salir el bar espero una manzana tampoco hija de su perra bien hay un rebote dos rebotes sálvame 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 uy amigos nos alcanzamos a salvar eh aquí me salió una manzana nos perdimos de 150 pesos pero nos dio tres rebotes que nos salvaron voy a volver a hacer la apuesta máxima y espero a partir de aquí empezar a subir porque ya estamos bajando todo está bajando el presupuesto amigos el día de hoy comenzamos con la apuesta máxima pero hoy voy a subir un buen de vídeos tengo bastantes vídeos preparados y bastantes retos que me dejaron ustedes en los comentarios en los días anteriores así que atentos a los próximos vídeos porque puede ser que les toque que haga su reto que hija de ahí está bien 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 alcanzamos a salvar amigos nos da un rebote de una mediana por favor ya dame algo bueno al principio estaba soltando buenos premios pero ya está valiendo será que esta es la última tirada no esta no es la última esta no es la última uy ese me lo pagó un 450 excelente vamos 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 amigos de hacerle suerte crucen los dedos vamos a ayudarnos todos a que nos salga algo bueno te extrañé tanto te extrañé tanto bien ahí nos salvamos nos da uno de 300 y vamos para arriba a ver qué sale ahí hoy ese de 150 bueno es mejor que los de 60 la verdad ahí está pensé que me iba uy ese me lo pagó por 600 excelente yo pensaba que me iba a salir el de acá pero no me salió si me hubiera salido me hubiera dado 1200 pero bueno mínimo me pagó el mediano como si fuera uno grandote venga yo sé que yo confío yo confío en la fruit cocktail yo confío en la fruit cocktail yo creo en la fruit cocktail yo creo en la fruit cocktail todos diciendo lo mismo para que ya se pongan las pilas otra vez la última tirada no manches 600 venga nos recuperamos ahí con ese premio será que nos vamos a alcanzar a salvar yo creo que sí uy se alcanzó a pasar eso hubiera sido un doble 600 eso hubiera sido un una salvadota otra vez la última tirada que nos queda ahí está amigos nos llevamos una fresita casi ya cuando no tenemos nada vamos a ver si nos alcanzamos a salvar damelos grandes porfa y me va a soltar las medianas vamos a tenerle que seguir jugando amigos acuérdense que una vez te suelta un premio bueno como una fresita un fruit cocktail o lo que sea a partir de ahí es cuando empiezan los buenos premios esperemos y sea así solo al principio porque ya después si te empieza a soltar los de 60 o será que ya me va a empezar a soltar los de 60 pero bueno yo pienso que si nos alcanzamos a salvar bien hay uno de 600 y les voy a mandar más saluditos amigos que tengo preparados también les voy a mandar hoy saludos a las personitas de facebook y a los de instagram uy se me perdió aquí está saludos para bien uno de 300 denme un segundo saludos para eduardo tobar beltrán arowilca cruz jesús manuel lópez félix velázquez brandon omar gutiérrez kevin sandoval chanito oficial emmanuel antonio aguilar ernesto herrera ricky sj ada adorno diego crespo y alex z m y por último para flaco vázquez muchísimas gracias por haberme seguido por instagram uy hoy fueron bastantes muchísimas gracias por seguirme por instagram acuérdense amigos que si quieren su saludo vayan a seguirme por instagram sean activos en los comentarios o vayan por facebook también y los saludaré también por ahí a los fans destacados y pues ahora siguen no hoy tengo bastantes en serio bien hay uno de 300 saludos para javier garcía abraham lópez damián gómez jose villatoro pati gutiérrez jsk sk jonathan ribera marín gaby jose luis moreno arturi lm nikki fs alex bejar luna e itza rb muchísimas gracias por todo su apoyo que me han dado en facebook ustedes son son de los fans destacados en serio muchas muchas gracias pero no se si darle gracias a la free cocktail porque vean amigos otra vez bien hay un rebote uy excelente rebote uno grande y uno mediano ya con eso cuanto tenemos bien 1400 ya falta poquito para recuperarnos pero si nos llega a soltar una fresita o un premio de 600 ahorita con eso nos salimos con ganancia esperemos y así sea pero se está pasando de la raya y pues amigos en serio muchísimas gracias por todo su apoyo ahí están sus saludos y les voy a estar mandando saludos en todos los videos y voy a estar haciendo retos de suscriptores en esta maquinita y en todas las maquinitas así que si quieren que haga su reto déjenmelo en los comentarios si yo puede que lo haga en esta semana no se pierdan la oportunidad amigos no se pierdan la oportunidad el día de hoy decidí comenzar con la apuesta máxima porque pues ya varios días que no venía a jugar ya se extrañaba la verdad hija de su madre teníamos 1400 y ahora tenemos 4 nada más faltan los 1000 nos estamos salvando de muchas ya muchas veces hemos estado a punto de perder todo por favor por favor no manches será ahora si la última tirada uy se salvó pensé juro que pensaba que se iba a parar ahí les iba a decir el día de hoy no nos hemos llevado fresitas pero si ya me llevé dos fresitas creo uy amigos bien ahí tenemos otro tiro vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar otra vez casi el día de hoy no hemos tenido ganancia el día de hoy anda muy muy coda vamos a ver si alcanzamos a doblar dos veces no ni una vamos a doblar me quedan 70 pesos y sinceramente no creo alcanzar a salvarme le voy a dar 10 a estos uno va a quedar con 9 ojalá no me salga un bar ojalá no me salga una manzana y me va a salir esta de mediana a ver si puedo doblar y creo que lo perdí a amigos uy lo alcanzamos a salvar vamos a dejarlo así y voy a hacer 10 a cada uno ahí está bar no me salgas por favor te lo pido bien 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 que saldrá no otra vez voy a hacer el mismo tiro perdónenme ese corte amigos pero justo en cuanto cayó el premio se me acabó la memoria para seguir grabando pero ya estoy de vuelta y pues por si no lo notaron cayó una manzana y pues no la tenía apostada amigos desgraciadamente nos ganó le jugamos en apuesta máxima no le pudimos ganar a pesar de todas las buenas remontadas que hicimos vamos a hacer una revancha ya con los retos de suscriptores con retos más bajitos porque ya ahora si ya no lo puedo apostar tanto espero les haya gustado este video si fue así dejen su like dejen sus comentarios dejen sus retos vayan a seguirme por instagram y nos vemos en el próximo video bye